Escuchame la cosa Escuchame la cosa, Pirulo Cuando hiciste el Papá Noel Sí ¿Eras el Papá Noel tradicional que te metías por la chimenea? Sí Yo siempre me metí Por la chimenea Aunque no tuviese chimenea Yo me metí igual Así en las travesas del internet De Quitario de Huerta Vieja Vamos a hacer montones De puentes Aunque no tengamos ríos ¿Y cómo te metes por una chimenea si no hay? Bueno, la gente la tenía que hacer Claro, para que pudiese Después Pirulo, no Pirulo Papá Noel entrar O el empleado de Papá Noel Yo lo hubiera de empleado Siempre es negro también, viejo hijo de tuto ¿Le gusta? ¿Qué? Todos esos enanos que tiene laburando Dice que él tiene la fábrica de juguetes Sí De esos enanos Están todos en negro los enanos Y yo lo primero que hice cuando entré Le dije Ey ¿Por qué los discrimina así? ¿Por qué los discrimina? Hoy día toda la gente no podría laburar Porque hay que ser inclusivo Porque el enano tiene que estar así y así andando juguetes Hijo de tuto Está en la oficina ¿Por qué no buscó un negro grandote? Es verdad, es verdad ¿Por qué no buscó un negro grandote que trabaja en esa tarte? No Le daban a los enanos un martillo Tres kilos Eran cuatro enanos Se levanta el martillo Y yo con el viejo le decía Hijo de tuto Te lo estás matando ¿Y cuánto le están a estos enanos? No Y si tanto no le decía ¡Oh, oh, oh! Esto los arreglo con tocas latas ¡Oh, oh, oh! ¡Ay, qué vivo que sos! Viejos sores ¿Y los tenés en blanco? No, ellos no están en blanco Ah, que estos que son enanos No están en blanco Lo claro Hacen la verdad 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 Ahora, escúchame una cosa, Pirulo Yo esto es lo que pensaba Y digo, bueno En esta parte del mundo Nos agarra una Navidad con calor ¿No? Con calor O sea que ¿A qué voy con esto? Difícilmente una chimenea se esté usando Con un fogón y demás Sí, sí Ahora Te vas a Europa Claro O te vas a Estados Unidos Que es una Navidad Con nevada Con nieve Exacto Pues imagínate que ser Realmente que tener bien puesto Para tirarte por una chimenea En una época donde Ellos la están usando como Pero cállate Si fue el tren del trabajo Que me trajo a Anita Hasta la vez Me dice tenés que venir Logró conmigo Sí, todo el lunes Porque Y me quedo desvirtiendo Gerardo ¿Qué es el chimenea? Hasta te escuchas El tipo que hoy Trabaja con tantos Che, que se muestela Tú Hasta decir que sí Te tenés que meter En la chimenea Hasta que no te metes Vos Che, gordo Con manche ¿Qué te crees que? Nosotros somos qué? Y él decía Del toldo de herido Y el toldo Lo convertimos Sí, andá ¿Qué te crees que? Te va viejo Gordo Traga Sale Che, que te crees que Te crees que somos locos Nosotros Y estaban todos los enanitos Che, gota Teno No, siéntelo A todos Digo, Kiko Vos le alborotaste A ver Estoy pensando Imagínate Imagínate el quilombo Que le puede haber hecho Donde estaban todos laburando No, no Yo no hice quilombo Yo llevé Las cosas a su lugar Claro Porque los tenía Todos sometidos Claro Es como que nadie A ver Era como que nadie Quería enfrentarlo Nadie quería decirle La verdad No No Porque él era divino Era un amor Sigue siendo Un tito extraordinario Sí Pero vos decís Amigo Vos me estás andando A la boca El lobo Si tenés que entrar A la chimenea ¿Por qué no va a vos? Esto que estoy gordo Sí, tomate Que soy tan boludo Yo Porque te quema El utai Los otros le agregan Juego A la chimenea Hace una llamarada Calcula Te desrita Y lo bajan del saco Y calcula Si traes un juguete De que lo que De plástico Se traen de juego El juguete ¿Sabes qué? Se te arren las manos Se te traen de juego Contrito O sea Es clarito Uno más uno es dos Acá hay en el lugar En el Tolo Norte Donde mierda vive El viejo Barbachuza este Ahora Barbachuza Claro Claro amigo Vos te bajas A la teluquería Todavía el sillocito Para atrás Te arreglas la barrita Todo Y los otros enanos Están todos metidos Dentro de la chimenea ¿Te crees que yo no sé? ¿Te crees que yo no sé? Le dije ¿Vos te crees que yo no sé? A mí no me vengo A meter el terro Escúchame Escúchame Él les dio Cuando les dijo Lo de la chimenea Les daba Les daba como un Digamos como A ver Como un instructivo No Como un instructivo De cómo se tenían Que meter la chimenea Que ibas ¿De cabeza O de patitas? No Tenía que ir Patitas Te daba una soga Te ponía la soga A toda la chimenea Y bajaba Entonces me iba bajando ¿Pero qué taza? Cuando la soga Se derrite Si es clásica Calcula Cuando De día que me venía Bajando Se cortaba la soga Arriba Se sentía Caía arriba Los brazos Mierda Si eres un gato Te salí de ahí Y los chicos Calcula un susto Que se pegaban Salías negro De ahí adentro No sabías Si eres un gato negro ¿Qué mierda era? Si lo habías catado Con una escoda Te cagaba Escodazo ¿Sabes? Los escodazos En el lomo Que uno incidió Tarabia Carrancada Al brote Le decía yo Que soy Tata Noel Llego a dar Tata Noel Sa 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 Se sentía El lomo Longeado Y llegaba Ahora escucha A ver Esto es lo que yo Trato de buscarle Un porqué Y no entiendo ¿Por qué Tenían que meterse Sí o sí Por la chimenea? No había una forma De tocar la ventana O de la puerta No, no, no Gerardo Vos no tuviste infancia Hijo de puta Este no vio Las películas Tata Noel No viste a la tele Soy Tata Noel Le caga Le caga Le caga la infancia A la criatura Que gano No le tenés nada Cabrilla La madre Que lo parió Chico Grande Pero de verdad No entiendo Por qué Entraba por la Porque la verdad Es que era mucho Más fácil Si voy Golpeo la puerta Entra No puede Chico No puede Por eso tenía Tantos empleados Tantos empleados Claro Pero a ver ¿Cuántos empleados había? No, no, no Yo nunca los conté Pero eran muchísimo Claro O sea A ver Lo que tiene de importante Y de bueno Es que digamos A ver Qué sé yo Ponele Si tuviéramos en Navidad Ahora En Europa Ya hubiera pasado Navidad Y nosotros Estaríamos recibiendo Qué sé yo En dos horas Entonces Por ahí Pueden ir mutando Los trabajadores De una punta a la otra Sí Y los Sí Pero lo que Los corrales Sí Los corrales ¿Qué? De los renos ¿Cuántos renos? ¡Oh! Hay de un montón Tanto el reno 9 El reno 11 El reno 12 El reno 18 El reno 21 El reno Megan Claro El de Estados Unidos Ha sido la Nevada El 21 nevado Claro El reno Es decir De allá De cosas Pero voy a calcular Yo siento y digo La diferencia Voy a calcular Los otros Allá con esta rota Las pasadas de 10 Y nosotros acá Venía Tantoroli Dice acá Les traje Los trajes ¡Oh! ¡Oh! Y le decían Pero tata Tata de musculosa No Es decir Como dentro Tata no El de musculosa Se tienen que toner Esto La cocinada Que los tegamos No se los calcula A vos Es que sabes Que los cocinados Que te tegan Una tata De ojete Y de huevo Calcula Todo el día Ahí Ahí sí usamos mucho Valesina 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 Sí 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 Lo tolamos así En la raya Y en los cocinados De los que te dicen Entonces no se tata Claro Porque las frotadas Viste Cuando anda caminando Mucho Esa frotada Frotada Una pastada De ojal Desde el